Silencio Baby, baby Comparezco ante ustedes Abrir las puertas del infierno Puertas del infierno Un espacio para los pecadores Tengo una infeccióncita Pecadores Lo único que me gusta es lo que me escoger Es lo único que me gusta Ni siquiera pude entrar Ya me estabas desvirtiendo Yo me estaba desvirtiendo de la chingada Tengo Lujito Lujito Vaginal El matrimonio es un sacramento Tengo tujo amarillento Tú sabes que soy un hombre casado A veces Nos tocamos Tener limpieza Lo que pienso es la verdad Voy a tu casa Me siento con tu mamá, con tu hermana Me va de madre Lo único que me gusta es lo que me escoger O que es que soy un hombre casado Tengo Tengo Lujito 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 Tengo lesionadas mis chichis Comezón Ardor Danos de hacer pipi No puedo Y eso no se puede tomar a la ligera Lo he de lavar constantemente Jóvenes Este tipo de relaciones extramaritales son lo fundamental Tengo una infección chica Yo la llevo a cuestas Hasta el final Fiesta Familia Los hijos Nido de amor Infermedad sexual Caழ La lever A Un A A Un Un A L A A A Un A E A